Pronunciación de las palabras más comunes en inglés. Hola, soy James Archer, fundador del proyecto Xerlingo, y me gustaría ayudar a nuestros miembros a pronunciar las palabras más comunes en inglés por orden de uso. Mi español no es perfecto, pero mi inglés es muy bueno. Cada video incluye 10 palabras con traducciones y frases como ejemplo. Asegúrate de suscribirte al canal de YouTube de Xerlingo para ver más videos como este. Dale Me Gusta, The Xerlingo Project, en Facebook, donde puedes enviar tus comentarios y preguntas. Disfruta del video y que tengas un lindo día. Chao. Ahora vamos a hacer 331 a 340 de las palabras más comunes en inglés. 331 Face Cara My face is clean Mi cara está limpia My face is clean Cara This face 332 Anything Cualquier cosa Give me anything you want Da cualquier cosa que quieres Give anything you want Cualquier cosa Anything 333 Create Crear Create a new company Crear una nueva compañía Crear una nueva compañía Create a new company Crear Create 334 Public 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 transport is fun El transporte público es divertido Public transport is fun Public Public 335 Already Ya My house is already done Mi casa ya está lista Mi casa ya está lista My house is already done Ya Already 336 Speak Hablar Speak louder please Habla alto por favor Speak louder please Hablar Speak 337 Others Otros The others are better Los otros son mejores The others are better Otros Others 338 Read Leer This book is to read in one week Este libro Es para leer en una semana This book is to read in one week Leer Read 339 Level Nivel The first level is the most important El primer nivel es el más importante The first level is the most important Nivel Level 340 The last one Allow Permitir Please allow me my opinion Por favor Permite mi opinión Opinión Please allow me my opinion Permitir Allow Okay That was 331 To 340 Of the 5000 Most common words In English O 5000 Alphabet Las 5,000 palabras más comunes En Inglés I will continue Soon y nos vemos pronto.